O sea, en la línea telefónica, Alfredo, Adame, entonces, llegó Diana Golden con sus abogados, tú con tu abogado, se sentaron, ¿y qué pasó? Nos pregunta esta persona que si queríamos coincidir. Entonces, ella dijo que lo único que quería era una disculpa pública, y yo le contesté a la licenciada que este proyecto no lo había iniciado yo, que este proyecto lo inició esta persona, Diana Golden, que se burló, se atacó, y me hizo notar y humillar en una entrevista, donde claramente se ve que nuevamente está alcoholizada. Entonces, llega la reportera de imagen conmigo, me enseñan un testigo de la entrevista, y yo le contesto. Bueno, lo primero que le recomiendo es que dejen alcohol y las drogas, porque no está diciendo nada coherente, congruente, que están pidiendo. Segundo, a mí me ofendió, dijo mentiras y todo esto. Entonces, yo lo único que hice cuando me entrevistaron fue responder primero a las burlas, a las ofensas, a los intentos de humillación y de denunciación. Eso fue lo primero. Segundo, conté mi versión de la historia. Ella dice que le dije narcotraficante. Bueno, yo le pedí al juzgado que soliciten las entrevistas completas, que ya les llegará a ustedes, a su departamento jurídico, donde yo digo, cuando me preguntan, yo digo, después de dos meses que la corrí en mi casa, llegaron agentes de la judicial, un día que yo iba llegando en la noche, y me dijeron, ¿quién es Diana Golden? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? 30 preguntas. Cuando terminó la pregunta, las preguntas, le dije al comandante, oiga, ¿de qué se trata? Qué extraño que vayan a preguntarme a mí. Yo les respondí que Diana Golden era mi esposa, que la había sacado de mi casa, que estaba en el proceso de divorcio y todo lo demás. Entonces, le dije al comandante, tenga mucho cuidado, porque mire, acabamos de agarrar a un tipo, profesor de flamenco, Diana estaba tomando clases de flamenco en la zona rosa, acabamos de agarrar a este tipo, vende grame cocaína, o sea, vende gramos de cocaína, lo desnudimos y a la hora de empezar a investigarlo nos damos cuenta que Diana Golden es su novia, que trae el coche de él, un gran marqués azul claro, creo que con el techo blanco, bueno, el techo blanco, y luego... Oye, Alfredo, a ver... Vamos a investigar a ella... Adame, 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 un momentito, un momentito, por favor. Es decir, que Diana Golden te ponía el cuerno con el vendedor de drogas. No, no, Diana Golden le ponía el cuerno con Jorge Luz, y luego Diana Golden, cuando la corrí de mi casa, pues se hizo novia de un cuate que andaba bebiendo cocaína en la zona rosa. Bueno, entonces me dice este cuate, le digo, ¿qué onda? Y me dice, tenga cuidado, la estamos investigando a ella, y resulta que es novia de este cuate, trae su coche, entre que vive y conviene con él, y además nos damos cuenta, porque es colombiana, vamos a asuntos migratorios de la Secretaría de Gobernación, y nos damos cuenta que está casada con Alfredo Adame Fontlot, que vive en esta dirección, y es usted. Tenga cuidado con esta mujer, porque es una mujer peligrosa. Deshágase de ella lo más rápido posible y todo. Al otro día yo fui a asuntos migratorios a buscar a un contacto para sacarla del país. A los cinco o seis días me llegó, tras rápidamente, me llegó, el señor Gregorio Valdés, el señor presidente de abogados, y nos divorciaron. Eso fue lo que yo respondí, y cuando me preguntaron por qué la corrí la porcera, porque encontré marihuana abajo del, en un topperware, abajo del lavabo, y porque mi alma siempre andaba pasguata, siempre andaba en la luna, andaba como pasguata. No podía hacer una plática bilateral con ella porque estaba como pasguata. Entonces, eso me preguntó, y me dijo, bueno, usted me quiere pedir una disculpa, yo no le voy a pedir ninguna disculpa porque yo nada hice, el atacado soy yo. No voy a pagar ninguna cantidad porque yo no la debo. Entonces, pues no, yo no voy a pedir disculpa ni nada. Y se empezó a poner ahí nerviosa y empezó a manotear y a decir que, 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 este, toca, bueno, este, miente, yo, ok, bla, yo dije, yo no doy ninguna disculpa ni pago ninguna. Oye, Alfredo, rápidamente, perdón que te interrumpa, ¿crees que siquiera nada más una disculpa o crees que quiera dinero aparte? La verdad, lo que tú piensas. No, usted ya dijo que no quería dinero, que lo único que quería era una disculpa. Y entonces, lo que yo le dije fue, si la señora se desiste ahorita de su, de su demanda, yo me olvido de este asunto. Si no, yo le voy a decir, ahorita puede salir raspada. Si le sigue, va a salir aboyada. Porque la voy a reconvenir y la voy a contrademandar. Porque ella dijo, sin tener cuenta, que le había puesto una pistola en la boca, dijo que había ido al ministerio. Eso me dijo a mí, así es. O sea, es una tontería. Pero entonces, yo le voy a decir, si ella se quiere desistir, se desiste y yo me olvido del asunto, como me he olvidado de las otras cuatro o cinco veces que me ha querido enredar. Que estoy seguro que es como su carrera está en ultratumba, pues necesita de mis respectores y necesita de mi fama, público, de todo. Alfredo. Por lo menos, recuerden. A ver, Alfredo, no sería, pregunto, más sencillo de decir en este momento, oye, no, pues estoy de primera mano en Imagen Televisión, donde surgió todo esto. Diana, lo siento mucho, perdón. Sí, hombre. Y carpetazo al asunto. Mira, yo te voy a decir una cosa autónoma. Lealtad inquebrantable a mis valores y mis principios. Si yo la riego y lo reconozco, pido la disculpa. Si no la riego y me hacen víctima de ofensas y de todo eso, violada de ofensas y todo eso, entonces yo no, definitivamente no. Ahora, yo ni estoy de tiempo, ni de dinero, ni es que hasta me divierte ese asunto. Esto es como terapia ocupacional andarme peleando con este tipo de personas. A mí no me molesta ni nada, ni absolutamente nada. Este es un asunto de honor, dignidad y respeto. Esto va a continuar. Alfredo, dame un abrazo. Buenas tardes, gracias. Gracias, saludo. Hasta luego. Dicen que para atrás ni para tomar vuelo el maestro Dami. Continuará esto por parte de los dos. Ay, me gustaría. Imagínate una cena entre Alfredo Dami y Joaquín Muñoz. Ya se me vino una idea millonaria a la mente. Estaría interesante a ver qué quería Logan. Imagínate nomás. No entendí. Pues imagínate qué diría. ¿Cuál es la relación de Joaquín Muñoz con Adán? Pues mira, que Joaquín Muñoz anda inventando que Juan Gabriel está vivo. Y para el carácter de Alfredo Dami, que seguramente no cree en lo que él dice, estaría bien que le dijera sus verdades a Joaquín Muñoz. Estaría interesante. Ah, que es muy directo. Que es muy directo. Y claro, estaría interesante ver ahí una... ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver a Alfredo Dami. Le vale sorbete lo que el otro loco diga. Hay trejo, no tiene nada que ver con Adán. Y mira, se acutaron la piel del coyote. De primera mano, lunes a viernes 12 del día. Participa en Imagen Televisión.